Este sábado volverán a enfrentarse la noche de Mirta y PH, podemos hablar, los programas que conducen, desde las 22, La Chiqui y Andy Kuznetsov por el 13 y Telefe, respectivamente. Mirta Legrand y Andy Kuznetsov los invitados de la diva para su ciclo del sábado serán Diego Gellar, Ceferino Reato, Sergio Yentler, Jimena Sirulnici y María Valenzuela. Por su parte, Andy estará acompañado por Valeria Lynch, Diego Oliveira, Noelia Marzol, El Polaco, Fede Val y Dalia Gutmann. El domingo desde las 13, en Almorzado con Mirta Legrand, los invitados serán Julián Serrano, Rocío Marengo, Bernardo Estamateas, Guillermo Andino, el perito forense Raúl Torre y Mariana Genesio Peña. ¡Suscríbete al canal!